Señor Celades, buenos días. Jordi Gossalvez, Onda Cero. ¿Cómo se encara un partido en el que una victoria te da la clasificación matemática para los octavos de final? ¿Cómo se encara este partido y además teniendo un partido más en este caso en Ámsterdam? Sí, hola, buenas tardes a todos. Sí, la verdad que tenemos una... vamos, se encara sabiendo que tenemos una oportunidad magnífica. Creo que hay que poner en valor la situación que has comentado tú, porque jugando en un grupo muy difícil, con un muy buen equipo como es el League, que todos sabemos, pero jugando contra dos superequipos como son Chelsea y Ajax, de los mejores de Europa, y está en la situación que estamos, faltaban dos partidos poder clasificarnos para la siguiente fase, saliendo de dificultad que conlleva en cualquier grupo clasificarte y más todavía en el que estamos, pues bueno, lo afrontamos con muchísima ilusión, sabiendo que es una oportunidad muy buena en nuestra casa, con nuestra gente y con la mejor mentalidad para seguir avanzando. Buenas tardes, Roberto Martín Macho, Tribuna Deportiva. Por todo lo que ha dicho, también lo que ha dicho Daniel a primera respuesta, que el Valencia tiene que estar, algo ha dicho de algo así como que significa que estamos haciendo las cosas bien en Champions, yo le pregunto, no conseguir la clasificación teniendo en cuenta que quedan dos partidos todavía, ¿cree que puede ser un fracaso para el Valencia en esta temporada? Bueno, corres mucho, todavía ya hablaremos de eso cuando sí se produce, yo creo que nosotros estamos focalizados en el partido de mañana, en la oportunidad que tenemos, y bueno, y eso que comentas, yo creo que las estadísticas están para eso también, sabemos que es muy difícil clasificarse para la siguiente fase, sabemos que hay equipos muy muy buenos en Europa, y en este caso, pues el sorteo no ha sido demasiado benérico, luego nosotros, ¿no? contra equipos tan buenos, ¿no? Pero bueno, si estamos en la situación que estamos, porque los jugadores, el equipo lo ha hecho bien hasta ahora, ¿no? Y yo creo que nosotros nos centramos en que tenemos una oportunidad muy buena mañana, no nos centramos en todo lo que me comentas. Hola, Albert, Julián Burgos de As, nos acaban de pasar la lista de convocados, hay 19, quiero saber cómo está Coquelén, si está para jugar los 90 minutos, que vuelve, y la opción de Garay, si es posible que esté, o es por eso que hay 19 convocados. Bueno, todos los que están, si están es porque pueden jugar, la convocatoria 19 va por ahí, por Garay sobre todo, vamos a ver cómo está, y en el caso de Coquel, bueno, pues está disponible, ya nos hubiese gustado que hubiese podido participar el sábado pasado en Sevilla contra el Betis, algún rato, pero bueno, era asumir demasiado riesgo y para mañana, bueno, luego ya valoraremos si juega de inicio o nos puede ayudar saliendo desde el banquillo, pero está disponible, esa es la mejor noticia. ¿Qué tal, Albert? Víctor Romero, Gol Televisión. Dos preguntas, la primera, si por lo que percibes esta semana en los entrenamientos, has percibido un ambiente diferente al de cualquier otra semana, un ambiente de partido importante, de tratarse precisamente de una final, que es lo que decía Dani hace un momento, y la segunda, el Chelsea, que es un equipo histórico en la Premier, que viene además del Bombo 1, que tiene mayor presupuesto que el Valencia, si crees que el Chelsea en este caso tiene la obligación de pasar y el Valencia a lo mejor juega con ese factor de la ilusión de querer estar en el Bombo de los Octavos. Gracias. Bueno, vamos a ver, yo creo que el Chelsea lo hemos estado viendo, analizando, y un poco también, yo creo que las respuestas de Dani van por ahí, es un super equipo, es un equipo magnífico, en mi opinión de los mejores de Europa ahora mismo, está jugando muy muy bien, venía hasta el partido contra el City, venía de una racha muy seguida de victorias, y el otro día contra el City, si tú ves el partido, jugó fantásticamente bien. Entonces sabemos que nos va a poner muchas dificultades, ¿es una obligación para ellos y para nosotros no? Pues no, no sé, nosotros tenemos mucha ilusión y tenemos una oportunidad muy buena, y a partir de ahí, pues bueno, vamos a ver cómo se dan las cosas, pero sabemos que vamos a tener que hacer un muy 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 buen partido, un magnífico partido para poder ganar, porque vamos a tener frente a un rival muy muy bueno. ¿Y el otro que me has preguntado? Sí, bueno, ambiente bueno, yo creo que al final mañana es un partido en el que todo el mundo quiere estar, en cuanto a la situación interna de jugadores, es un partido que todo el mundo quiere estar, todo el mundo quiere jugar, no hay falta ninguna motivación extra para eso, y luego, pues bueno, cuando sales a la calle, todo el mundo te está recordando el partido de mañana, por lo tanto, en ese aspecto es muy sencillo. Sí, míster, a ser el fons, de la red de las cámaras, Manolo Montal, C.U.B. en directe, buena desprada. Tengo dos preguntas para usted, la primera, el equipo, después de una fase en la que, bueno, pues es va preocupar un tanto que encaixaba más oportunidades o que concedía, per mejor dir, más oportunidades, recorde Lille, Pamplona, una otra fase en el equipo, fundamentalmente en los partidos de Lille y de Granada en casa, Lille de Tornada y Granada en casa, va concedir muy poco y va a dar muy buenas sensaciones, el otro día en Sevilla va a correr una otra vuelta el mismo, no solo es la derrota, sino que el equipo va a concedir 25 oportunidades, la cual sembra más. ¿Han establido una relación causa-efecte sobre el rendimiento de la equipo, y esa falta de equilibrio por el que se reben tantas oportunidades? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ya sé que es llarga, perdón, disculpa. Y la segunda pregunta, en Stanford Bridge vamos a ver una novedad que le va a servir a l'equip y es que, sin ser pilota, l'equip definía en 4-4-2 y en pilota, bueno, se juntaba más tres por el medio y se despenjaba más del Txerisev para hacer una mena de 4-3-3. ¿Es posible que tornemos a ver algo semblante para demá? Gracias. ¿Puedo contestar en catalán? ¿Sí? No, por lo que está preguntando. En castellano. Bueno, mañana veremos esas situaciones tácticas de las que me comentas, que sí que son ciertas. Cuando jugamos allí hicimos esa variante y lo hicimos algún partido más, le dimos un poco de continuidad a eso. Y bueno, fue algo que nos valió en aquel partido, que nos ayudó a conseguir la victoria, pero bueno, tampoco creo que sea nada definitivo. Entonces, bueno, mañana veréis un poco la manera en que afrontamos el partido, la manera en que planteamos esas diferentes situaciones. ¿Y la otra tan larga que me has preguntado? Ah, sí. Tienes razón, es verdad que lo comentamos el día de Osasuna, el día de Lee, que recibimos muchísimas ocasiones, muchas más de las que nos gustase, lo corregimos contra Granada, contra Lee, incluso el día de Granada no encajamos gol, que fue una gran noticia. Y el otro día sí que es cierto que nos tiraron mucha portería, pero también nosotros llegamos con muchas opciones. Por ejemplo, así como Osasuna, Olí, tuvimos pocas ocasiones nosotros. El otro día tuvimos, yo creo que tuvimos ocasiones, tuvimos muchas llegadas al área, muchos acercamientos, un poco de precisión en ese último pase. Pero como comentaba antes Dani, yo creo que no fue un superpartido por nuestra parte, pero al final la línea es tan delgada entre ganar y perder, y lo estamos viendo, lo que le está costando a todos los equipos ganar en la liga. En la liga, todos los equipos con muchas dificultades para sacar victorias. Entonces, nuestro análisis tiene que ser algo más profundo que el haber perdido. Yo creo que al final, esa última jugada, en el último momento del partido, mejor te das con un empate, te das con otra sensación, y todo el mundo tiene otra sensación. O incluso, creo que tuvimos posibilidades de ganar, a pesar de haber recibido tantos tiros como dices, que es verdad y que es una obviedad. Pero bueno, yo creo que hubo momentos del partido donde estuvimos muy bien, y valorar también que jugamos con todo un equipo muy bueno, con jugadores muy buenos. Y bueno, yo creo que hubo momentos donde pasaron cosas que queríamos que pasaran, y bueno, yo creo que es también para valorar. Aquí, Mister, Dani Meroño en directo para Radio Esport Deportes con Juli Binsa. Aquí, escondido atrás. Quería preguntarle por Mangalá, cómo lo vio el otro día. Sí que es verdad que lleva más de un año sin jugar un partido oficial, sí que es verdad que el rendimiento fue correcto, pero es posible que si Ezequiel Garay no está bien pueda jugar también contra el Chelsea. ¿Cómo lo ve usted dos partidos de esa intensidad seguidos? ¿Cree que le puede pasar factura? ¿Cómo vio el rendimiento de Mangalá? Gracias. Sí, bueno, Mangalá está en la convocatoria, es una posibilidad, claro que sí. Y el otro día, pues bueno, a pesar de llevar tantísimo tiempo sin jugar, un partido completo, pues bueno, yo creo que estamos muy contentos de su respuesta, de la actuación que tuvo, valorando todas las situaciones por las que ha pasado, de las que ha vivido, y yo creo que es de valorar. Nosotros lo hacemos de muy buena manera, valorar la respuesta que tuvo, cómo jugó ante, vuelvo a repetir, ante un rival bueno, una situación después de tanto tiempo, jugar 90 minutos, pues bueno, nosotros lo hablamos de muy buena manera y mañana, por supuesto, que es una posibilidad, a pesar de que después de tanto tiempo, dos partidos seguidos en tan pocos días, pues bueno. Pero bueno, no estamos tampoco para regalar demasiado con todas las bajas que tenemos, así que bueno, es una posibilidad. Hola, ¿cómo te ha impresionado Frank Lampard durante los primeros meses en el Lampard? Y la segunda pregunta, ¿quién crees que es la principal amenaza en el equipo del Chelsea y que te puede provocar problemas? Bueno, la primera, es que creo que Frank Lampard ha sido siempre un jugador extraordinario y cuando empezó su carrera profesional la última temporada en Derby County, y la verdad es que tuvo un rendimiento extraordinario. Y esa temporada fue una gran oportunidad para que pudiera llegar al Chelsea y que pudiera estar a muy alto nivel. Ya se sabe que, bueno, en la Premier League, en Champions League, creo que, bueno, el Chelsea es un gran equipo con grandes jugadores, con un gran entrenador, y mañana, pues para nosotros va a ser un partido complicado, por supuesto, y tenemos que hacerlo lo mejor posible. Y la segunda pregunta, discúlpame. Sí, creo que el Chelsea tiene muy buenos jugadores, no son dos o tres, hay muchísimos jugadores buenos, y creo que juegan con muchísima intensidad. Y considero que en este momento el Chelsea es uno de los mejores equipos de Europa, está jugando muy bien. Y cuando, bueno, cuando hemos visto el último partido contra el Manchester City el pasado sábado, pues podéis entender realmente las cosas que pueden hacer. Así que creo que, bueno, que todo el mundo sabe que mañana tenemos que hacerlo lo mejor posible para poder ganarles. Mister, desde luego, ojalá ustedes ganen mañana, porque sería una alegría, de verdad, para la afición. Pero este partido da un poco la sensación que es todo o nada. Salvan a Champions, no la salvan. Para usted en concreto, ¿a usted cree, Mister, que si mañana por alguna de aquellas no ganan, y ojalá ganen, se le puede hacer muy larga a usted la temporada aquí en Valencia? Bueno, yo creo que no es un todo o nada. Yo creo que es una oportunidad muy buena que tenemos para pasar a la siguiente fase. Pero no es un todo o nada, porque pase lo que pase, o no solamente si no ganamos, podemos tener opciones en el último partido todavía. Entonces, yo creo que hay que valorar la situación que estamos, la oportunidad que tenemos mañana de pasar a la siguiente fase, contra un grandísimo equipo, en un grupo muy, muy difícil. Y nosotros lo valoramos en ese contexto. Las estadísticas, vosotros me habéis preguntado también, en las entrevistas que he tenido, hace muchos años que el Valencia no pasa a la siguiente fase. Es que es muy difícil. Es que es muy difícil. Es que hay equipos muy buenos en Europa. Y en este caso nos ha tocado un grupo muy difícil con equipos muy buenos. Entonces, la dificultad es muy grande. Y nosotros estamos muy ilusionados con la oportunidad que tenemos mañana. Y no pensamos en qué pasará después. Si será larga o corta la temporada, falta muchísimo. Hacemos dos, tres últimas preguntas. Muchas gracias. Le pregunto sobre la forma de juego de mañana. Sabiendo que si el equipo gana, en Mestalla pasa. El empate te obliga a ganar en Ámsterdam. La derrota te hace que ganes por más de cuatro en Ámsterdam. Teniendo esos factores en cuenta, ¿cuál es la forma de jugar? Ya no solo la que dice Celates a sus futbolistas, sino usted como futbolista que ha sido también, ¿cómo afronta, cómo encara en la forma de juego ese partido? Como si fuera un partido de 90 minutos sin tener en cuenta lo que va a pasar en Ámsterdam. Porque está claro que si ganas, pasas. ¿Cuál es la forma de juego? Sí, es una buena pregunta. Pues la verdad que nuestra mentalidad es ir a ganar el partido. Esa es nuestra mentalidad y yo creo que así debe ser en un club como este. Y luego dentro de un partido pasan muchas cosas. Y yo creo que es importante saber gestionar lo que está pasando durante las diferentes fases del partido. Y luego veremos dónde nos lleva el partido. Pero ahora mismo por nuestra cabeza pasa el afrontar el partido con la idea de ganar. Luego ya veremos cómo te ha ocurrido todo, pero lo has indicado muy bien. Hola, Albert. Carlos Martín de la Cadena SER. Pues un poco al hilo de las dos últimas que te han hecho. Y tu primera respuesta a esas dos preguntas en las que has dicho que no es un todo o nada porque hay un último partido en el que también se puede conseguir la clasificación. Quizás, y por lo que acabas de responder, en un momento dado, aunque el Valencia sabe que ganando el partido se clasifica automáticamente, quizás en un resultado de empate arriesgar más de lo justo y necesario podría ser contraproducente a la hora de valorar el planteamiento de partidos según se vaya desarrollando el mismo. Sí, sí. A eso me refería un poco con él, con tu compañero. Nuestra mentalidad, yo creo que nosotros tenemos que salir con la intención de ganar porque lo he dicho desde siempre, yo creo que estamos en un club muy grande y tenemos que ir con la mentalidad de salir a ganar todos los partidos. Luego pasará lo que pase. Pero nosotros valoramos como la oportunidad que tenemos, muy buena, vuelvo a repetir y no me canso de repetirlo, de pasar la siguiente fase en un grupo muy difícil, contra equipos muy difíciles y mañana tenemos una oportunidad muy buena con nuestra gente, nuestra casa. Sabemos que Mestalla va a estar mañana al lado del equipo. Tenemos un ejemplo muy, muy bueno de lo que pasó en el último partido de Champions donde la afición estuvo con el equipo pasando por dificultades, íbamos perdiendo 0-1, nos olvidamos, pasando por dificultades. La afición tuvo esa paciencia para no desesperarse y seguir ayudándonos y eso se tradujo en el resultado final y en la actuación final. Y mañana nuestra mentalidad pasa por ganar, pero luego irá dependiendo un poco de cómo vaya transcurriendo el partido para tomar las decisiones que creemos que son mejores. Gracias. 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 Gracias.